3 1, 2, 3 ¿Escuchas? Sí te escucho Perfecto 4 cilindros 4 cilindros 4 cilindros Original de 180 pero está pichicateado a 245 Ok, tu avión súbemelo hasta 2.500 pies Tu avión 2.500 Sí, sí, no lo dejes bajar de 100 Y métele un poquito más de pata derecha Ahí lo tienes coordinado Ves el inclinómetro Entonces cuando tú estés En el roll En esta posición, tú vas a estar metiendo pata derecha Ajá Y cuando estés en esta posición Va a estar metiendo pata izquierda Para no dejarlo caer, ¿ya? Ok, entonces Nuevamente, podemos jalar un poquito Me ves metiendo pata derecha La pata está metida Le comienzo a sacar Le comienzo a meter pata izquierda Y lo saco y termino a la misma altura, ¿viste? Sí Ok, tu avión Espera, atento Tu avión, dale Atento Eso, bien Coordinado, bien Perfecto Eso, eso, eso Eso Bien, bien Un poquito toco No, pero primera vez que lo vuela Date una vuelta a 180, por favor Metele pata derecha Bien Comienzo a sacarle la pata Comienzo a meterle la pata izquierda Para que no se te caiga Se te cayó La siguiente maniobra que vamos a hacer Es exactamente la misma Pero un poquito más rápido Ok Y esta vez nos vamos a jalar Ok Media deflexión solamente de caña, no full Ok Eso es lo que haces en el mirage, más o menos, ¿no? Sí Ok Como te diste cuenta Lo mismo en las piernas Pero más rápido ¿Ves? Nivelalo Y dale media caña Ok Ahí está bien, dale, dale, dale un poquito más, eso, bien Ajá ¿Estás listo para 500 grados o no? Ok Full deflexión Y lo que podemos hacer ahora es un wing over, por ejemplo Ajá Vamos a 200, 220, lo jalamos 45 grados 45 grados Mira el ala Mira el ala izquierda ¿Ves el... ¿Ves el resto? Sí, sí, sí Hacemos el wing over Y con... Siempre con pedales Ok Ok Y luego bajamos a 2500 Ok Ok Ok, tu avión Ok Ok 45 Mira el ala Ajá 45 Métele patas a la izquierda Ajá Eso, no le metas mucho a eso Pues no nos enroscamos Ajá, perfecto Estoy con patas ¿Y te diste cuenta que no le he metido nada de galerón? No No, no sé nada ¿Te diste cuenta que no hubo nada de galerón? Ajá Muy, muy poco galerón Estamos en 45 grados invertidos Ok Un email man Vamos a hacer un spin Una sola vuelta Ok Ok No vamos pa' que Ok, ahí viene el spin Ok Ahí está Nuevecito Ni siquiera le he metido el acelerador Algo que mucha gente Algo que mucha gente cree Que cuando el avión deje de volar Se va a meter en un spin ¿Ok? No A veces si tu lo metes Claro A veces si tu lo metes Controles en neutro no pasa nada Correcto Controles en neutro Pero en el avión de patín de cola Tu controlas todo esto Todo esto lo controlas acá Ajá Mira Mira Yo no lo dejo que esto lea Yo no lo dejo que se meta ¿Ves? Estamos cayendo como una papa Igual Mira Estamos estoleados Cuando no lo dejas Te pones a bailar con los pies pues ¿No? No No Esta vez vamos a hacer dos vueltas ¿Por qué? ¿Por qué? Que jalas, 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 jalast Váistele toicoy QR y metes la pata Una Y comienzas a meter la pata opuesta Y dos Pero han perdido 1500 pies ¡No, no, no! ¡No, no! Buenas tardes. A media caña nomás, ¿eh? Sí, 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 a 7 nomás Mira el lugo atrás Ah, qué lindo Tchao, Dollita Este es un aceite que se inyecta en la tuba japonés. Ajá, es aceite que se usa para formar concreto. Cuando tú quieres moldear el cemento de una manera, le metes este aceite y el concreto es más moldeable, no se pega a otras estructuras. Entonces si tú quieres poner dos paredes de cemento juntas, pero que no estén pegadas, usas este aceite de intermedio. Ah, mira. Se llama Concrete Oil. Nada que ver con aviación. No, nada que ver con aviación. ¿Y cómo lo descubriste? Es lo que todo el mundo ha usado desde los años 20. Ah, mira. Alguien lo descubrió por casualidad. Es no flamable, no se quema, no se prende. ¿Ves ahí el velocímetro? Sí, sí, sí. Ver este avión lo vuelas, no lo vuelas en aproximaciones de derechas, y no lo comienzas a cruzar un poquito, para poder ver la pista. Ajá. Cae como una papa, no huele el avión. Ah, aquí en la sala es bien chiquita. Tenemos parlando. Me lo puedo empujar. ¿Te has dado cuenta de cómo zapateo? Ajá. Ese es el patín de cola. Porque todo mi peso, y la verdad, está para atrás, acuérdate. Me lo puedo empujar. No. Sí. No. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo se vio desde acá? No, 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 no. No, 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 no.